Hola Mike, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices de tenerte, de hecho estábamos comentando acerca de tu curso, que tienes un curso muy muy bueno de marketing de afiliados, súper rankeado, yo creo que es el más vendido en el lenguaje de español y justo estábamos hablando un poco de ti, pero ¿quién mejor que tú para presentarte, para que nos cuentes un poco quién es Mike Monsville, cuántos años tiene, dónde vive, dónde nació, cuéntanos un poco de tu historia. Cristian, mi hermano, muchas gracias por invitarme a tu podcast, por permitirme compartir con tu audiencia, una audiencia de emprendedores apasionados, creo que tal y como nosotros, ¿no? Creo que la gasolina de nosotros los emprendedores definitivamente es la pasión, entonces mi hermano, de verdad que muchas gracias por invitarme a tu podcast, gracias a compartir con tu audiencia. Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy Mike Monsville, soy emprendedor digital, especialista en todo el tema de marketing en internet, marketing de afiliados, negocios digitales y básicamente me ayuda a ayudarle a personas y emprendedores a tener resultados extraordinarios a través de internet. Como tú lo dices, he tenido la oportunidad de posicionar uno de nuestros entrenamientos en Hotmart, es un entrenamiento en el que le enseñamos a las personas cómo hacer marketing de afiliados, creo que en ocasiones pasadas de tu podcast has tenido la oportunidad de contarle a los oyentes del podcast con respecto a este modelo de negocio. La verdad es que hemos venido a construir una comunidad bien interesante, una comunidad de más de 25 mil estudiantes y pues aparte de los estudiantes, tenemos una comunidad de casi 2 millones de personas entre lista de emails, redes sociales, en fin, en todas partes, generando un impacto bien grande en todos los emprendedores que apenas están comenzando el mundo de los negocios digitales o que ya tienen cierta experiencia. Excelente, Mike. No, me parece increíble lo que vienes construyendo y de hecho te voy a hacer algunas preguntas básicas para poner en contexto. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a emprender? Cuéntanos un poquito de Mike antes del éxito que vienes teniendo en este momento. Bueno, yo soy paisa, soy de Medellín, 100% colombiano, llevo viviendo toda mi vida en Medellín, claro que los viajes han sido mi pasión desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Me acuerdo una vez cuando estaba en el colegio y fueron a hacer como una feria de intercambios y me acuerdo que llegué rogándole a mis papás porque yo quería estudiar en otro país, pero mis papás tristemente no tenían el dinero para hacerlo. Entonces, como una de mis grandes pasiones cuando comencé a emprender fue el hecho de lograr tener una independencia financiera para tener la oportunidad de viajar y pues a la fecha es que llevamos más de 28 países. Vamos por ahí, Mike. Una de mis pasiones es viajar, aparte de invertir, de finanzas personales, es viajar y tú sabes, yo tengo una meta de llegar, yo tengo 26 años, 25, 26 lo cumplo en dos semanas, ya me estoy proyectando y justamente yo tengo la meta de llegar a conocer 50 países antes de cumplir 30 años y voy 31, así que vamos por ahí. Buenísimo, yo tengo, vas adelantado, yo tengo 30 años, voy 28, vamos, oiga, vamos por buen camino, yo creo que viajar definitivamente es vivir y creo que es una fuente de conocimientos, de ideas de negocio y de crecimiento personal impresionante. Yo creo que en los viajes es donde abres muchas ideas. Yo, por ejemplo, uno de los últimos viajes que tuve antes de esta crisis fue a Las Vegas y conocí a la persona que me ayudó a publicar mi libro en Amazon, por ejemplo, y conocí a otra persona que me ayudó a publicar mi primer curso también. Entonces, si yo no hubiera viajado a esa conferencia, jamás lo hubiera logrado. Entonces, Mike, cuéntanos un poco, ¿tú a los cuántos años comenzaste a emprender? O sea, ¿tuviste algún punto de quiebre? Tal vez ese que me comentabas del viaje en el colegio o tuviste algún otro punto de quiebre que dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero ser emprendedor, no quiero conseguir un trabajo. Tal vez, no sé si llegaste a estudiar algo, acabar la universidad. Cuéntanos un poco esa parte de Mike después del colegio. Imagínate, Cristian, que yo me gradué de Ingeniería Mecatrónica. Cuando estaba en la universidad, pues, estudié esta ingeniería, la verdad, nunca la apliqué. Cuando estaba en noveno semestre en la universidad, solemos hacer lo que aquí en Colombia llamamos las prácticas universitarias. Fui una gran empresa, estaba muy emocionado porque iba a hacer las prácticas en esta gran empresa. Comencé a trabajar allí. Mi práctica universitaria duraba seis meses, pero la verdad es que en los primeros tres meses cumplí con el proyecto que tenía que hacer en esta práctica universitaria. Cuando terminé este proyecto, yo hablé con la persona que era como el jefe de mi práctica universitaria y le dije como, mira, ya acabé en tres meses, qué bien a continuación. Dijo, no, ya, tu labor era simplemente cumplir con lo que ya cumpliste. Y le dije, bueno, entonces tengo que seguir viniendo o ya, pues, como cumplí mi labor ya puedo dedicarme a otras cosas. Me dijo, no, tienes que seguir viniendo. Y yo, ¿a qué? Dijo, no, a lo que quieras. Yo, ¿cómo así? Porque aparte el horario era salvaje, Cristian. El horario era de siete de la mañana a seis de la tarde, de lunes a viernes. Yo te lo juro que me sentía como si hubiera vuelto al colegio cuando tenía que estar en esta empresa cumpliendo un horario. Cuando de verdad no estaba aportando valor, no estaba generando ningún crecimiento porque me sentía limitado. Ese fue el momento en el que yo dije, no, definitivamente creo que esto no es para mí. Y en esos tres meses que tuve, digamos, libres, entre comillas, fue cuando comencé mi primer emprendimiento que era relacionado con todo el tema de domótica, lo que son casas inteligentes. Todo esto de manejar la casa desde el celular, las luces, las persianas, la chimenea. Pues, como ingeniero mecatrónico, desarrollé un sistema de domótica que yo creí que iba a ser el mayor éxito porque eran unos sistemas para automatizar tu hogar mucho más económico que lo que se encontraba en el mercado. Yo creí que me iba a volver millonario y yo creo que esa fue una de las 20 ideas con las que creí que me iba a volver millonario y que en realidad fueron parte de todo este camino. Eventualmente terminé fundando una compañía importadora de productos de iluminación en donde somos líderes en Colombia. Posteriormente las llevamos a Estados Unidos. Mejor dicho, ha sido todo un camino y a todos los emprendedores que nos que nos estén escuchando. Yo creo que hay algo que me gustaría transmitirles y es que yo creo que no existe la idea millonaria. Creo que existe la ejecución millonaria. Si tú te pones a pensar Google no fue el primer buscador, si te pones a pensar Facebook no fue la primera red social y así en cualquier cosa que se tenga a la cabeza. Veo muchos emprendedores que en ocasiones sienten que tienen una idea súper ganadora y no se atreven ni siquiera a comunicarla o a compartirla con otras personas porque creen que se las van a robar. Yo soy de una vertiente completamente diferente, Cristian, y considero que cualquier idea que tú tengas tú la tienes que compartir con libertad porque es cuando vas a obtener mayor feedback con respecto a esa idea y es cuando de verdad vas a desarrollarla. El secreto no está en la idea, el secreto está en la ejecución, indiferentemente de si se trata una idea de negocio para un mercado, digamos, tangible del mundo de los negocios tradicionales o del mundo de los negocios digitales. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y esos ejemplos que has dado son muy buenos. De hecho, el de Google con Yahoo es todo, a veces hasta le sacan memes, ¿no? De cuántas veces intentó comprar Yahoo, Google y la valoración de cada uno de ellos el día de hoy, pero bueno, ese es otro tema. Hoy, Mike, nosotros te invitábamos justamente porque, como bien lo dijimos al inicio, tú tienes un curso que está siendo espectacular, está cambiando la vida de muchas personas, está permitiendo que entre un modelo de negocio digital, porque hoy con la pandemia, con toda esta crisis del 2020, hay muchas personas que han visto desaparecer su principal fuente de ingresos, ¿no? Nosotros siempre hablamos de eso en este canal de uno de los principios de la riqueza es no depender de una fuente de ingresos. Y la mayoría pasaba que dependía de su trabajo o dependía de un solo negocio. Personas que tenían, por ejemplo, restaurantes, hoteles. Hoy se ha visto muy afectado y están migrando a negocios online, negocios virtuales, que es algo que tú vienes desarrollando hace muchos años. Entonces, antes de entrar al curso que has posicionado y todo lo que vienes logrando, quiero preguntarte cómo pasaste de ese emprendimiento que tú tienes o tenías de iluminación, de casas inteligentes, a emprender en el mundo digital. Imagínate, Cristian, que hace un par de años nos disponíamos a abrir esta nueva empresa en Estados Unidos, aplicando el mismo modelo de ventas que utilizábamos para Latinoamérica, específicamente para Colombia. Básicamente montábamos un sitio web, hacíamos anuncios en Google, las personas se interesaban y llamaban a nuestro negocio. Y así les vendíamos a distribuidores, mayoristas, empresas constructoras, productos de iluminación LED. Me fui para Estados Unidos para comenzar con esta empresa, este mismo modelo de negocio, y me doy cuenta de que la dinámica en este mercado era completamente diferente. Y sí, hicimos una inversión, mes número uno, pocos clientes, mes número dos, pocos clientes, mes número tres, pocos clientes. Nos dimos cuenta de que las ventas no se estaban dando. Y esto se debía a que la dinámica de consumo en Estados Unidos es muy diferente a Latinoamérica. Antes me atrevo a decir de todo esto de la pandemia, digamos que el mercado en Latinoamérica está muy acostumbrado a hacer una llamada telefónica, solicitar una cotización a través de un chat. En Estados Unidos las personas están acostumbradas a comprar por Amazon, por Internet. El marketing digital es el rey de las ventas en Estados Unidos, y la cantidad de establecimientos que han cerrado a nivel físico y los que han abierto a nivel digital lo demuestran. Cuando me doy cuenta de que el modelo de negocio que utilizábamos en Sudamérica no era el adecuado para Estados Unidos, ahí es cuando digo, o aprendo de marketing digital, o hasta ahí llega todo. Perdemos toda nuestra inversión, perdemos todo nuestro negocio. Y alguna vez me apareció un anuncio de un mentor llamado Neil Patel, él se dedica a todo el tema de posicionamiento en Google, lo que llamamos el SEO. Y comencé por ese lado, a hacer cursos, a aprender. Cristian, literalmente me obsesioné por el marketing digital. Unos meses después llego a Colombia, me recuerdo muy bien que estaba en un café, estaba en un pequeño café, era un domingo, digamos que una... Ahí me encanta trabajar, o sea, trabajar para mí es... Me siento bien trabajando, no es para mí un... Como para muchas personas una obligación. Yo disfruto de hacerlo. Era un domingo, estaba en este café, estaba trabajando, tenía algún trabajo que tenía retrasado, y tenía un extranjero que estaba sentado a mi lado, y él también se estaba tomando un café, y de pronto me empezó a preguntar que quería visitar algunos sitios de la ciudad, cómo podía llegar en el mapa. Y de repente él tenía su celular, y yo vi que le entró una notificación. No recuerdo por cuántos dólares era, y le empezaron a entrar otra, y otra, y otra, y otra notificación, y yo vi que él se emocionó mucho. Entonces yo le pregunté, ¿qué es? Me dijo, son dólares. Y yo, ¿dólares? ¿Cómo que son dólares? Y me dijo, sí, es que estoy realizando una campaña. Y yo, ¿una campaña? ¿Cómo así? Me dijo, sí, es que imagínate que yo trabajo con productos digitales, y yo en todo ese cuento súper apasionado, precisamente con todo lo del marketing digital, yo no entendía. Yo, ¿cómo así? Me dice, sí, lo que pasa es que hay personas que han creado cursos, por ejemplo, de cómo tocar guitarra, o de cómo hablar en público, o de cómo bajar de peso, incluso de cómo superar a tu expareja. Son cursos que ellos tienen en línea, y son cursos que pueden valer 100, 200, 500 dólares, y yo simplemente hago una serie de publicaciones en redes sociales, les ayudo a vender estos cursos digitales que ellos ya tienen creado, y a cambio me llevo una comisión que puede ir entre un 50 y un 90%. Te imaginarás, Cristian, que a mí me pareció algo irrisorio, porque generalmente una comisión en cualquier negocio, una comisión del 50, del 90%, pero entendí que al tratarse de productos digitales, era posible. Yo lo dejé hasta ahí, y la última pregunta que le hice fue, Joveni, ¿cuánto ganas con esto? Dijo, no, unos 4,000, 5,000 dólares a la semana. 4,000, 5,000 dólares a la semana. A mí mi negocio, de la compañía de importaciones, nos iba bien, pero este tipo está literalmente viajando por el mundo, que hace un momento hablábamos de mi pasión por los viajes, viajando por el mundo, vendiendo productos digitales, haciéndose entre 4,000 y 5,000 dólares a la semana, y yo literalmente no lo podía creer. Se despidió, yo quedé con la cabeza que no te imaginas, y ahí fue donde descubrí que existía un modelo de negocio que funcionaba, que no sabía ni cómo se llamaba, y que posteriormente me dio la introducción a todo ese tema del marketing de afiliados. Esa fue la historia de cómo lo descubrí. Guau, me parece increíble la historia, y de hecho, yo ni siquiera me acuerdo bien cómo lo descubrí, creo que fue hace un par de años por YouTube, que yo veía algunos YouTubers que hacían este modelo de negocio, y yo dije, guau, qué increíble, y de verdad que hoy en día es una de mis principales fuentes de ingreso, a mí como creador de contenido, el marketing de afiliados, pues realmente es una bendición que exista hoy en día, porque es una forma de monetizar tu contenido, y cómo pasaste de esa historia de conocer a esta persona que hacía 4.000, 5.000 dólares a la semana, a lanzar tu propio curso de marketing de afiliados, porque ahora sí vamos a hablar un poquito de eso, tú tienes, corrígeme, tú tienes el curso más vendido de marketing de afiliados en español, por lo menos en Hotbar, que es yo creo la mejor plataforma para hacer marketing de afiliados y una de las más grandes de cursos, entonces, ¿cómo pasaste de ese momento a tener el curso más vendido de marketing de afiliados en esta plataforma? Pues mira, fue muy curioso porque después de que yo descubro este modelo de negocio, yo llego a mi casa como loco, a buscar qué era esto que yo había visto, porque yo creo que a todos los que nos escuchen les ha pasado, una cosa es que tú veas un anuncio en redes sociales de alguien ofreciéndote un modelo de negocio, que te esté intentando vender algo, a que tú veas que algo funciona, para una persona que no esté intentando venderte absolutamente nada, yo simplemente lo vi funcionar, así de simple. En ese momento siento que básicamente me di cuenta de que era posible, me di cuenta de que sí era posible tener un modelo de negocio con esas características. Yo llego como loco a buscar información e intenté un millón de cosas locas. Cristian, encontré una plataforma llamada Clickbank en ese momento, que era una plataforma donde encontraba un montón de productos digitales, de diferentes características, y empiezo a promocionar un producto del todo del tema de bitcoins. El tema de bitcoins en ese momento estaba súper caliente, había un montón de gente haciendo dinero, y me acuerdo que comencé a intentar promocionar ese producto digital en redes sociales, pero las ventas no llegaban, no llegaban, no llegaban, no llegaban. Y ahí es cuando digo, yo tengo que aprender de este cuento, porque el marketing digital es tan amplio, que una sola de sus vertientes es el marketing de afiliados, y hay toda una ciencia detrás del marketing de afiliados, que es una subespecialidad dentro del marketing digital. Comienzo a hacer cursos, a aprender, a ver videos, a intentar, a probar, y dije, yo no voy a descansar hasta que esto funcione. Poco a poco fui aprendiendo, fui encontrando cómo hacer campañas que fueran rentables, cómo encontrar productos digitales que de verdad se vendan, porque productos digitales allá afuera hay muchos servicios digitales, y formas de hacer marketing de afiliados, pero que de verdad sean ganadores y generen ventas, son dos cosas completamente diferentes, y me imagino que tú lo sabes. Fui desarrollando una metodología, y digamos, comencé a tener unos ingresos entre 100, 300 dólares al día, y digo, bueno, esto está interesante. Hubo un punto en el que dije, si estoy haciendo marketing de afiliados, ¿qué pasa si lanzo mi propio producto digital? Y lancé un producto digital que ha muy relacionado al tema de mentalidad emprendedora, ya que pues, en ese entonces, a una corta edad, digamos que tenía cierto recorrido, que muchas personas no tenían en el mundo de los negocios, y dije, bueno, yo creo que esto a alguien le puede servir. Lanzamos un primer producto digital, de la mano de unos amigos, de unos socios, era un curso llamado Life&Beat, muy relacionado al tema de mentalidad, comenzamos a venderlo, y se vendía bien, entonces ahora hacíamos marketing de afiliados, y teníamos un producto digital. Algún día, decidió enviarle un correo electrónico a las personas que habían comprado ese primer producto digital, diciéndoles, chicos, existe un modelo de negocio llamado marketing de afiliados, nosotros lo estamos haciendo, estos son los resultados que estamos obteniendo. Me pregunto, si a ustedes que han comprado este producto digital de mentalidad, les interesaría, aprender de esto, de marketing de afiliados, que no tengo la menor idea, si alguien más sepa qué es esto, pero si les interesa, aquí pueden comprar el curso antes de que exista. Si suficientes personas están interesadas, vamos a crear un curso en donde les vamos a enseñar lo que nosotros estamos haciendo, y ustedes como también pueden hacerlo. Y enviamos tres correos electrónicos. Al otro día, más o menos 20 y pico personas habían comprado este curso, que ni siquiera existía, sobre marketing de afiliados, utilizando la plataforma de Hotmart. Increíble, ¿no? Guau, sí, es increíble. De hecho, tú sabes, yo tengo un amigo que se dedica a crear cursos también en Perú, es muy bueno, y el primer curso que yo lancé fue una historia muy parecida. Yo mi primer curso lo lancé hace seis meses, y yo lo comencé a vender antes de crearlo justamente para meterme presión, y si habían, yo dije, llego a 20 personas y lo lanzo, y llegamos como a 17, y estuve a punto de no lanzarlo, y dije, bueno, ya hay 17, vamos a lanzarlo, y hoy en día ya somos casi 500 estudiantes de un curso que yo tengo de cómo invertir en bolsa de valores paso a paso, que también justamente usamos Hotmart gracias a los videos que vimos, ¿no? tuyos, y después fue que yo llevé tu curso, y gracias a llevar ese curso, cambié algunas cosas dentro de, o sea, yo llevé el curso de marketing de afiliados para verlo, cómo verían mi curso las personas que quieran hacer marketing de afiliados, o sea, lo hice como al revés, y fue bien interesante, fue bien interesante porque ahí comenzamos a añadir algunas cosas, conseguí de hecho una persona que se encargue del tráfico, un tráfico que yo no lo sabía hacer bien, de hecho es de Colombia la persona que me está ayudando, y me pareció súper, súper bueno, y así fue como comenzamos, un poco inspirados en lo que tú dices, a veces es necesario lanzar las cosas antes de tenerlas, ¿no? para meterte un poco de presión y sacarlas adelante, y me parece increíble, ¿y cómo llegaste? algo que yo he visto mucho es la relación que tiene Mike, o sea, que tienes tú en este momento con Hotmart, ¿por qué elegiste, por ejemplo, Hotmart? ¿cuál es la relación que tienen? porque yo he visto que sales en todos los rankings que saca Hotmart, has hecho colaboraciones con ellos, los que no saben, Hotmart es una plataforma de e-learning, que permite hacer marketing de afiliados, como le decía hace un rato, creo que es la mejor, desde mi punto de vista, opinión, acabo de comprar otra que también era muy grande, es muy grande, que es Teachable, así que cuéntame un poco, ¿por qué Hotmart? ¿y cómo es tu relación ahí con ellos? Creo que a la hora de hacer marketing de afiliados, encontrar un aliado, un partner estratégico con el cual tú puedas trabajar, es fundamental, yo venía a trabajar con Clickbank, y es curioso porque yo a la fecha, hoy no recuerdo exactamente dónde fue que conocía a Hotmart, el caso es que el día que yo descubro que hay una plataforma, para el mercado latinoamericano, mediante la cual se pueden vender productos digitales, y que ofrecen ciertas cosas que no están ofreciendo otras plataformas, creo que fue el momento en el que todo cambió, una plataforma como Hotmart, es una plataforma que te permite vender productos digitales, a personas que incluso no tienen tarjeta de crédito, todos conocemos que el mercado de Latinoamérica, diferente al mercado de Europa o de Estados Unidos, un gran porcentaje de la población no tiene tarjeta de crédito, y pues para comprar en internet se creía que era un requisito indispensable, llega una plataforma como Hotmart, que comienza a hacer alianzas, y que permite que personas en diferentes países de Latinoamérica, puedan pagar cursos y productos digitales en efectivo, que puedan pagar en Colombia en un baloto, que puedan pagar en México en un OXO, en Perú creo que pueden pagar en pago efectivo, en Chile en un sencillito, y creo que esto lo cambia todo, porque lo que permite es que un montón de personas, una audiencia que no tenía acceso, a comprar esta clase de productos, ahora lo pueda hacer sin la necesidad de tener una tarjeta de crédito, cuando yo me di cuenta de esta clase de funcionalidades, que tiene esta plataforma, yo dije, wow, por aquí es, y definitivamente creo que a la fecha de hoy, Hotmart es el líder en Latinoamérica, en todo el tema de los productos digitales, ¿cómo he logrado forjar una relación con Hotmart? Creo que ha sido con base a los resultados, creo que a fin de cuentas, a nosotros como emprendedores nos miden es por resultados, gracias a Affiliatum, comenzamos a crear una comunidad muy grande de personas, que apenas inician el marketing digital, y que es ese tipo de personas que dicen, yo quiero hacer dinero en internet, no sé cómo hacerlo, y son personas que gracias a la labor que hemos venido realizando, se dan cuenta de que el marketing de afiliados, es bajo mi perspectiva la mejor manera de comenzar en el mundo de los negocios digitales, ya que la barrera de entrada es muy baja con respecto a muchos otros modelos de negocios, en términos de inversiones, en términos de conocimientos, en términos de lo que se necesita para comenzar con el marketing de afiliados, y logramos, mira, mira Cristian, hay algo a lo que yo le llamo, el webinar de el millón de dólares, es un video que dura una hora con 45 minutos, donde básicamente planteamos desde cero, en qué consiste el modelo de negocio del marketing de afiliados, cuando este webinar lo grabamos por primera vez, yo le dije a mis socios, yo, chicos, este es un webinar de un millón de dólares, pues no, a la fecha de hoy es un webinar, de tres millones de dólares, en menos de dos años, con un video de una hora y 45 minutos, fruto de explicar, un modelo de negocio que muchas personas desconocían, que se convierte en una alternativa viable, que funciona y que entrega resultados, a quienes desean comenzar en el mundo de los productos digitales, y obviamente Hotmart al ver, los resultados que estaban obteniendo las personas que ingresaban a nuestros programas, de ver los testimonios de esas personas, los resultados en ventas, pues inevitablemente hace que se desarrolle una cooperación, en donde juntos nos convertimos en aliados estratégicos, para crecer el mercado de Latinoamérica, y potenciar toda esta locura de los productos digitales, el marketing de afiliados. Me parece increíble la historia, y te felicito por los resultados que estás teniendo, y no solamente los resultados, sino sobre todo el trabajo que le has puesto, el esfuerzo y el buen curso que has lanzado, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí vamos a dejar el curso también, se llama Affiliatum, tú lo mencionaste, así que nada, yo de verdad te felicito por eso, y también te quería comentar un poco, ¿cuál es tu visión, o sea, ¿cuál es tu visión en el sentido, qué personas deberían de hacer marketing de afiliados? Tú tienes la comunidad más grande de marketing de afiliados, entonces, por ahí, yo me pregunto, por ejemplo, una persona que trabaja, debería hacer marketing de afiliados como segunda fuente de ingresos, ¿en qué momento una persona debería dedicarse tiempo completo a marketing de afiliados? Cuéntanos un poco tu experiencia, respecto a la comunidad más grande de marketing de afiliados que hay ahora. Bueno, yo creo que aquí como emprendedores e inversionistas, hay una cosa que tenemos que dejar clara, y es que uno jamás puede poner todos los huevos en la misma canasta, en cuanto a fuentes de ingresos se refiere, tú no puedes depender de una sola fuente de ingresos, porque pasa lo que pasa en este momento con la pandemia, llega algo que no te esperabas, algo tan increíble como una pandemia, te quedas sin fuentes de ingresos y ¿qué sucede? Creo que el marketing de afiliados es una manera excelente, mediante la cual cualquier persona puede ingresar al mundo de los negocios digitales con una barrera de entrada muy baja, independientemente de si actualmente tiene un trabajo, tiene una empresa, se dedica a otra cosa, puede aprender marketing de afiliados, adicionando el hecho de que cuando tú aprendes de marketing de afiliados, no solamente estás aprendiendo un nuevo modelo de negocio, sino que te potencializa, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen un negocio actualmente, como me lo contabas tú, tu negocio era un negocio relacionado, y al aprender marketing de afiliados, viste cómo podías, mediante ese conocimiento de marketing digital, potencializar los negocios que tenías actualmente, entonces considero sí que cualquier persona que esté escuchando este podcast, y esté interesado en el mundo de los negocios digitales, se dé la oportunidad de aprender qué es marketing de afiliados, de comenzar a aprender, y puede hacerlo literalmente en las noches, las personas pueden llegar a su casa, y las personas llegan a la casa a las 6, 7 de la noche, se acuestan las 11, 12, cuántas horas tienen para aprender una nueva habilidad, y qué más, si es una habilidad que se puede convertir incluso en tu fuente primaria de ingresos, porque nos ha pasado, nosotros tenemos testimonios de personas que arrancaron con nosotros literalmente desde cero, que habían perdido su trabajo, que no estaban teniendo resultados, no estaban contentas con su situación actual, arrancaron desde cero haciendo marketing de afiliados, y son personas que en este momento se pueden estar ganando 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 dólares mensuales, mediante el marketing de afiliados, ahora, estoy diciendo que sucede de un día para otro, no, estoy diciendo que todos los que comienzan con marketing de afiliados, obtienen resultados, no, esto es un modelo de negocio, como cualquier modelo de negocio, en donde los que están dispuestos a aprender, y a meterle ganas, tienen resultados, pero los que están buscando encontrar un modelo de negocio, en el que simplemente, van, presionan tres botones, y de repente se hacen millonarios, pues, obviamente, no van a obtener resultados, totalmente de acuerdo, como cualquier negocio, ¿no? Inviertes en la bolsa, pasa lo mismo, pones tu negocio, pasa lo mismo, marketing de afiliados, no es diferente, así que, solo yo creo que la gran diferencia está en la simpleza, ¿no? En la simpleza y en la baja inversión, yo justamente creo que, que es una gran oportunidad, y qué bueno ahí que, que, que podamos coincidir en eso, cuéntanos Mike, ¿qué se viene, qué se viene para ti, en los siguientes meses, en las siguientes semanas, no sé, qué tienes pensado, además del curso que ya tienes, conozco que tienes una empresa que se llama, corrígeme, Privilege Academy, en la cual no solamente tienes un curso, sino tienes distintos cursos, entonces, ¿cuál es tu visión de esa empresa? ¿Cuál es tu visión para ti, dentro de los siguientes meses y años? Bueno, me encanta la pregunta, porque aquí estamos trabajando en algo, nunca antes visto en el mercado de Latinoamérica, yo soy un firme creyente, de que cuando tu empresa está creciendo, tú tienes dos opciones, la opción número uno, es ir y comprarte un Lamborghini, comprarte un Ferrari, gastarte ese dinero en estupideces, la opción número dos, es invertir en tu empresa, yo creo, y soy de la vertiente, de la versión número dos, o como algunos instagramers que van y alquilan, cosas para mostrar un estilo de vida, bueno, el tema es que, estamos en este momento, creando un nuevo proyecto, que va a revolucionar por completo, la forma, en la que se educan las personas, en Latinoamérica, estamos llevando, no solamente el marketing de afiliados, sino los productos digitales a otro nivel, con un nivel de calidad, nunca antes visto, con una inversión de un buen par de millones de dólares, detrás de este proyecto, me gustaría poder dar un poquitico más de spoiler, pero soy una persona que es más de actuar, y dejar que mis resultados, hablen más que mi boca, pero sí, los quiero invitar a que estén muy pendientes, a través de mis redes sociales, a través de, de todo el contenido que estamos sacando, porque estamos armando un equipo de trabajo muy interesante, en este momento, dentro de mi empresa, solamente, en Privilege Academy, que de hecho, para migrar a hacer algo diferente, tenemos un equipo, de más de 20 personas, trabajando, mancomunadamente, tiempo completo, en un proyecto, que, que va a estar, va a estar dando de qué hablar, en Latinoamérica. Qué bueno, vamos a estar ahí pendientes, vamos a dejar también tus redes sociales, aquí abajo, en la descripción, y Mike, no, no te puedo decir de este podcast, sin responder la pregunta de rigor, el podcast se llama Invertir Joven, así que queremos saber, cómo maneja su dinero, Mike, nos has adelantado un poco, pero cuéntanos, cómo manejas tu dinero, cómo manejas los excedentes, un poco de tu historia, con el dinero, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero, que uno tiene que tener, es encontrar, una fuente de ingresos, en la cual, cuando tú le pones más tiempo, y trabajo, esa fuente de ingresos, se multiplique, a eso es lo que yo le llamo, encontrar un negocio fértil, muchas personas, comienzan con negocios, a los cuales invierten tiempo, y su inversión, en cuanto a tiempo, y dinero, no es proporcional, a los ingresos, que reciben de ese negocio, entonces, lo primero, lo que yo hago en Fai, es en que, si bien no es algo que va a suceder, desde el primer momento, tienes que encontrar un negocio, cuando tú inviertas tiempo y dinero, ese tiempo y dinero, se vea recompensado, en unas mayores ganancias, de ese negocio, soy un firme creyente, de que el dinero, hay que ponerlo a circular, de cuando el dinero, tú lo simplemente vas, y lo metes en una cuenta bancaria, ese dinero, lo estás enterrando, me gusta muchísimo, los bienes raíces, el modelo de negocio, en el que estoy en este momento, es en donde, de los dividendos, que obtenemos, desde nuestra compañía, la mayor parte, del porcentaje, se va en reinversión, dentro de la misma compañía, en equipo, en crecimiento, en instalaciones, en todo lo que estamos armando, y el resto del dinero, procuro invertirlo, en vehículos financieros, que me permitan tener, unos rendimientos, que sean inferiores, a mis gastos mensuales, a qué me refiero con esto, principalmente, propiedad raíz, específicamente, proyectos sobre planos, proyectos en construcción, y fondos de inversión, de los rendimientos que tenemos, gracias a nuestra compañía, invertimos en proyectos, de propiedad raíz, con una proyección, a dos, tres años, proyectos de propiedad raíz, que apenas estén comenzando, que se encuentran, en polos de desarrollo, en sitios, de diferentes ciudades, que estén próximos, a crecer, a tener un crecimiento exponencial, invertimos en esos proyectos, sobre planos, y en el momento en el cual, las propiedades están listas, los vendemos, para obtener una rentabilidad, adicional a esto, buscamos fondos, de inversión, que estén teniendo, buenos rendimientos, aún con la conyuntura actual, y ponemos a trabajar, esos fondos, creo que el objetivo, de todo emprendedor, tiene que ser que, las inversiones que hace, llámese en propiedad raíz, llámese en fondos de inversiones, en cualquier cosa, que no requiera un trabajo activo, los famosos ingresos pasivos, sean mayores, que tus gastos mensuales, y creo que la gran trampa, del emprendedor Cristian, la trampa de, cuando una persona, comienza a tener, buenos resultados, a nivel económico, subir su estilo de vida, al mismo nivel, de sus ingresos, y creo que, sea que escuches, a Gran Cardón, sea que escuches, al que sea, tú nunca puedes, permitir, que tus gastos de vida, aumenten, a la misma proporción, que tus ingresos, soy un firme creyente de esto, lo he, he sido testigo, de cómo funciona, en la fecha de hoy, con los ingresos pasivos, que recibo, gracias a la propiedad raíz, gracias a los fondos de inversiones, puedo perfectamente, tener una muy buena vida, mejor que la mayoría de las personas, y esos ingresos, siguen siendo más altos, que mi gasto de vida, para mí, ese es el fondo, de cualquier tipo de riqueza, porque la riqueza, no va en cuánto te ganas, sino en el equilibrio, que tienes entre lo que te ganas, y lo que te gastas, me parece increíble, acabas de describir, la libertad financiera, y a mí me parece, justamente el concepto, por el cual trabajamos, tú sabes que creamos, este canal de YouTube, creamos este podcast, diciendo una frase, y de hecho, la hemos mencionado al inicio, la vamos a mencionar al final, y la frase es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo, la idea es hacer, que el dinero trabaje por ti, en diciembre, yo tuve la suerte, de ir a una conferencia, con Gran Cardón, en Las Vegas también, y tal cual, o sea, estamos súper alineados con eso, Mike, estamos muy felices, de haberte tenido, en el podcast, el día de hoy, no sé si quieres terminar, con algunas palabras de cierre, algo que quieras comentar, yo creo básicamente, que yo jamás voy a parar, de hacer el llamado, a los emprendedores, de que tomen acción, creo que información hay mucha, de hecho, demasiada en muchas ocasiones, contenido hay mucho, veo muchos emprendedores, que se dedican a buscar información, aprender, 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 pero no toman acción, tomen acción, no se queden esperando, la idea perfecta, no se queden esperando, el momento perfecto, para invertir, arranquen, ya, comiencen con sus emprendimientos, ya, el mejor momento era ayer, y el segundo mejor momento es, en este momento, a no se queden inquietos, la información sin acción, no tiene absolutamente, ningún valor, excelente Mike, muchas gracias, con todo el gusto Cristian, y gracias por invitarme, a compartir con, con tu audiencia, con tu audiencia, con tu audiencia, y gracias por invitarme,